Un poquito como con la filosofía de apostarle a los alimentos reales, no a los sintéticos que está ahorita como tan de moda. Y ahí están mis libritos, mira. ¡Qué lindos! ¡Belleza natural! Ahora ves que me la paso en vestido de baño porque como está haciendo un calor. ¡Ay, qué linda! Ya vivo más en vestido de baño que en ropa. Ya cuando me he visto acá ya no sé ni qué ponerme. Nada más con ese cuerpado que viene cada hombre pues para que salga en vestido de baño. Y mejor dicho la gente feliz, ¿cierto? ¡Qué delicia! Yo estuve viendo Cata este segundo libro y lo que tiene de chévere es que pues aunque tiene ingredientes digamos nuevos, también son cosas que uno usualmente tiene en la casa. Entonces no se tiene que hacer un ocho viendo dónde va a conseguir muchos de los alimentos. No, yo lo que hice fue un trabajo de sacar lo más práctico posible, recetas súper rápidas que no sean todas elaboradas porque da flojera. O sea, meterse a la cocina 24 horas al día pues no es el plan. Yo pues era lo más perezoso, yo nunca cocinaba, me volví apasionada pues con respecto a cuando quise cambiar como mis hábitos me volví mucho más consciente, no solamente a la hora de cocinar sino también a la hora de elegir mis alimentos. Entonces, es sacar como pues ojalá el tiempito para un buen desayuno que para mí es la comida digamos... Principal. Principal, la de comenzar el día. De pronto aquí me ven un poco a licadía porque no he desayunado. Claro, no, ya lo mismo. No me han consentido, pero bueno, ahorita, ahorita desayunamos delicioso con una sorpresita que tengo. Mira, te tenemos fotitos para que nos hables de momentos especiales. La mamá, ay sí, esa es mi inspiración. De esta mujer he aprendido muchísimo la verdad. De cuidarnos de manera natural, una mujer que aceptó su edad, que envejece con dignidad, que proyecta lo que ven. Una mujer tranquila. Me ha enseñado muchas cosas en la vida y pues el gran legado que dejó mi mamá en mí pues son estos dos libros. Este es mi editor favorito, es el que está detrás de cada página de mi libro. Él es el que, él es abogado, es mi papá y es un ser súper especial en mi vida. Ese es el día de tu matrimonio, ¿no, Capa? Ese es el día de mi matrimonio, sí. ¿Cuánto llevas ya de casada? Eh, uy, 16 años. ¿En serio todo eso ya? No, llevo 16 años con él y cumplimos 10 años de casados, sí. Ya tenemos 10 añitos de casados. Imagínate, con dos hijos hermosísimos además. Y esta familia, sí, mis enanitos que son la razón de mi existencia. Oriana y Emiliano, ¿no? Oriana y Emiliano, sí. Qué belleza, Cata. Bueno, definitivamente no debe ser fácil separarse, pues, de ellos, pero igual creo que profesionalmente y también como acorde con tu estilo de vida y con lo que haces, pues, hacer un programa como El Desafío también, es un reto profesional muy chévere. ¿Qué te dijeron? O sea, lo consultaste con ellos, ¿qué te dijo Lucas, los chiquitines? Bueno, cuando me llamaron, que me llamó tu marido, llamo a dañarte tu año sabático. Y yo, no, no creo, no hay posibilidad. Y entonces, bueno, cuando me tira la propuesta le digo, no, pero déjame analizarlo porque me da un poco fría, o sea, dos meses ausentes, pues, es una decisión que tenemos que tomar en familia. Y, bueno, lo analizamos unos días que nos tomamos para pensar. Creo que era una oportunidad muy buena en mi carrera, en mi profesión. Son de esas oportunidades que uno tiene que agarrar y, pues, ¿sabes? No se presentan todos los días. Entonces dijimos, bueno, hagamos el sacrificio. Estos dos mesesitos que no va a ser el sacrificio de la vida, pues, porque vamos a estar muy cerca. Y vamos a tener la oportunidad de vernos. Pero, pues, sí tenía que aprovechar esta linda oportunidad de un programa que ha sido la gran apuesta del Canal Caracol, de los programas más importantes de la televisión colombiana. Y, pues, ¿me entiendes? Algo, por ejemplo, que está relacionado hoy con mi estilo de vida, con mi pasión. Pues, qué delicia. No solamente voy a gozarme mi presentación, sino a gozarme esta experiencia. Yo creo que es un reality para mí también. Claro, sin duda. Y, pues, no, me parece delicioso. Creo que ya estoy montada como en otra película y es la del desafío. Ninguna otra. Buenísimo. ¿Y qué tal es, Lucas? Ahí de papá, mamá, amo de casa y demás. Yo me voy muy tranquila, pues, porque no solamente tengo un gran papá en mi casa, un gran marido, un gran ser humano, sino que también, pues, está la familia, están las abuelas, las tías, las tías que son súper dedicadas. Y la tecnología que además te va a permitir tenerlos aquí. Es el mejor, la mejor herramienta. Exacto, a un solo clic. Entonces, pues, la verdad, yo creo que estamos como muy preparados por todo lado. Y qué bueno para ellos también apostarle a que su mamá se recojan todos esos frutos de tanto que llevas cosechando desde tanto tiempo y además para nosotros los televidentes. Hombre, sí, 20 años de carrera. Que te teníamos tan lejos. O sea, hacía mucho no te veíamos y queríamos verte como televidente. Bueno, ahí me tienen, no solamente en el desafío, sino a través también de mis redes sociales que todos los días estoy compartiendo un poquito de mi vida.